Carlos Jaime Marín, a mi izquierda, Gerardo Cortés Mendoza, Raúl Felipe Lueva, Arnold Ruiz y Luis Pérez Saucedo. Ellos cuatro son quienes se registraron el lunes, el plazo que establecía la convocatoria y las normas complementarias. El lunes cerró el plazo para solicitar el registro. Ese registro ya fue aprobado. Bueno, ahora lo que vamos a tener, bueno, pues es una campaña interna en donde los señores van a buscar a los 3.500 militantes del PAN, 3.437 para ser exactos, que son quienes tienen derecho a votar el próximo 13 de octubre. La asamblea que vamos a llevar a cabo, como ya lo hemos manifestado, en las instalaciones del auditorio municipal Fausto Gutiérrez Moreno. Bueno, quiero ser dirigente del Partido Nacional porque ya tengo una militancia de 22 años, he adquirido la suficiente experiencia para llevar a cabo los trabajos de los partidos, trabajar con nuevos bridos, sacar adelante los trabajos que se requieren para estar preparados para las elecciones del 2015 y del 2016, donde estoy seguro vamos a recuperar Tijuana. En mi trayectoria a través de la administración pública, a través de cargos de elección popular y también en cargos de la dirigencia municipal como secretario de finanzas, diputado local y diversas dependencias del Estado y federales, lo cual me permite tomar una decisión en la cual podría aportar a nuestro partido y seguirlo posicionando como un partido de vanguardia, un partido democrático, pero sobre todo un partido de unidad, motivado siempre en los principios de doctrina de nuestro partido, porque he considerado que es el mejor partido político que existe y en el cual debemos de mantener la unidad dentro del partido y debemos de mantener el vínculo con la sociedad para seguir posicionando al partido como el mejor ente que puede gobernar la ciudad y el Estado. Pues ya oyeron las palabras de mis compañeros, aspirantes a una dirigencia musical aquí en Tijuana. ¿Cuál es el ánimo que me dio a mí para registrarme como candidato a dirigir este partido? Pues mirad las circunstancias que se encuentran, porque hay quien se realiza, no hay quien se encuentra, es de la ciudad. Quiero que, este, quiero y creemos todos en el partido, recuperar la credibilidad allá afuera, sobre la gente, sobre el pueblo. Como dijo, dijo, este, nuestro candidato electo, dijo, la gente manda, pues conmigo, los palistas mandan, porque son los que van a decidir, el día, el 13 de julio, ahí me lo digo. Quiero decirles también que los proyectos del Pato es que es uno lo mejor, pero es un trabajo muy duro, hay que reconocerlo, solo no puede uno, y necesitamos de todo el bien. Pues traigo una tradición, soy de familia panista, mi padre Fidel Férez Acosta participó en los años 60's con Salvador José Magallón, donde a nosotros nos tocó la fortuna de vivir en esa época bonita de lucha, con panistas que daban su vida inclusive, que entregaban su tiempo y su dinero. Tuve la desgracia también de sufrir los golpes a mi padre y a la desaparición de él en un tiempo. Y ahora, como segunda generación, estamos nosotros aportándole al partido nuestra vivencia y nuestras ganas de que el partido siempre esté fortalecido ante la comunidad. Vamos a dar continuidad con muchos de los trabajos que honrosamente ha hecho este consejo directivo, que subió aquí por Enrique Méndez y con la compañera Almazón Chircardona, precisamente también su papá fue uno de los hombres que militó en el partido, que fue muy amigo de mi padre, el doctor José Cardona Peña, y que en ese tiempo, como parte de los hombres fuertes del partido, dieron también su tiempo y invirtieron esa ayuda hacia la gente para que la gente creyera en el partido. Ahora nos toca a nosotros, ahora nos toca a nosotros en este momento participar y que este ejercicio democrático que se va a dar sea grande hacia la gente interna del partido y hacia la comunidad que eso espera. Como lo ha manifestado la dirigencia municipal, el suelo es parejo. Las condiciones están dadas para seguir ejerciendo la democracia y en este proceso electoral no es la excepción, de tal forma que cada uno tiene la libre y espontánea voluntad de registrarse y también de buscar el voto y el apoyo de cada uno de los 3.465 militantes de acción nacional en el municipio de Tijuana. Así que yo creo que las condiciones están dadas para que haya una competencia a la altura de una fiesta democrática como lo acostuma a hacer el partido. Dicen que usted podría declinar a favor del señor. ¿Usted lo vamos a ver hasta el final de la contienda? De hecho, hay mucha especulación y eso se genera como parte también de los procesos de elección. Se afirmaba también que no me iba a apuntar y sin embargo aquí estamos ante ustedes. Y además, yo creo que la apertura democrática que se tiene ahorita en el partido es muy significativa. Ustedes lo están viendo. A nadie se le restringió que se apuntara y yo creo que vamos a nosotros a continuar en este proceso. Vamos a dar hasta el último momento. El día 13 de octubre es la elección y vamos a estar presentes.